En Rusia incluyeron a la lista de personas más buscadas del país a la abogada del opositor Navalny. Esto se da por violar un artículo del Código Penal, recordemos esta abogada que fue agregada a la lista de las personas más buscadas. El Ministerio del Interior de Rusia ha incluido este viernes a la abogada del destacado opositor Alexei Navalny, Olga Mihailova, en su listado de personas más buscadas por violar un artículo del Código Penal que, sin embargo, no han especificado. Mihailova está acusada de participar en una organización extremista en alusión al Fondo Anticorrupción, una entidad fundada por Navalny e ilegalizada por las autoridades rusas en el año 2021. El opositor cumple condena de 19 años de prisión por este mismo asunto. Otros tres abogados de Navalny ya fueron detenidos en el pasado por estas mismas acusaciones. Mihailova, quien a partir de ahora es buscada por la justicia de Rusia, reside fuera del país según informaciones recogidas por una agencia rusa.